Diapositiva 1 de 2 Disney ya planea Piratas del Caribe 6' sin Jack Sparrow Anterior siguiente pantalla completa 1 barra 2 Diapositivas copyright Excelsior.com.mx El regreso de Johnny Depp en el papel de Jack Sparrow es incierto Tras la polémica en torno a su relación con su ex mujer La también actriz Amber Heard.2 Diapositivas copyright Excelsior.com.mx El regreso de Johnny Depp en el papel de Jack Sparrow es incierto Tras la polémica en torno a su relación con su ex mujer La también actriz Amber Heard.2 Dos diapositivas la última entrega de la saga Piratas del Caribe La venganza de Salazar Recaudó 200 millones de dólares menos que su predecesora En mareas misteriosas Un dato que parece no haber disuadido a Disney para ampliar la franquicia Según las últimas informaciones Los estudios ya están planeando la sexta entrega Que repetirá el director Aunque dejen el aire el regreso de Johnny Depp Según Omega Underground Joachim Ronning, co-director de la última entrega Dirigirá Piratas del Caribe 6 Ted Elliott, Terry Rocio y Jeff Nathanson Todos veteranos de la franquicia Están ya trabajando en el guión punto dura Ted Addy Yankee Llega a los mil millones en YouTube Debido a que Ronning se encuentra actualmente trabajando en la secuela de Maléfica También producción de Disney Todo apunta a que la nueva película de la saga no llegará a los cines hasta el menos 2012 Cuatro años después de su predecesora punto House of Cards Su desenlace ya tiene fecha de estreno El regreso de Johnny Depp en el papel de Jack Sparrow es incierto Tras la polémica en torno a su relación con su ex mujer La también actriz Amber Heard Depp fue acusado el pasado año de maltrato por Heard Lo que provocó una avalancha de críticas hacia Disney Y por trabajar con el intérprete en Piratas del Caribe y Alice y en el País de las Maravillas Lady Gaga se disculpa por decir que Zombie Boyce es suicido Algo similar ocurrió con Warner Bros Que no cedió y contó con el actor para protagonizar animales fantásticos Los Crímenes de Grindelwald La saga Piratas del Caribe estrenó su primera película La Maldición de la Perla Negra En 2003 Desde entonces, la franquicia ha recaudado en todo el mundo más de 4.500 millones de dólares Siendo la más taquillera su segunda entrega El Cofre del Hombre Muerto Que amasó 1.066 millones punto Más noticias en MSN Terminator Así ha cambiado Linda Hamilton con el paso de los años Galería de Suez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!